¿Dónde está este plantón? Bueno, efectivamente, nosotros estábamos haciendo un plantón el día de hoy con todos los compañeros de la parte extensión de todos los administrativos en vista de que el señor director ha tenido que cambiar jefaturas, en este caso el director administrativo y como también recursos humanos. Y por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo, todos los trabajadores hemos consensuado de estos cambios y encima han venido trabajadores y están trayendo funcionarios de la calle, afectando nuestros presupuestos, el poco presupuesto que contamos nosotros acá en el hospital. Y por lo tanto, nosotros los trabajadores no estamos de acuerdo. ¿Tanta plata hay en el hospital que van a contratar nuevos funcionarios, señor? Justamente nosotros carecemos de presupuesto. Es así que hay retraso en los pagos de los contratados, tanto por terceros y compañeros por casa, pero sin embargo se viene contratando y nosotros definitivamente no estamos de acuerdo por esta actitud que estamos haciendo. Y ahora, ¿esos cargos son cargos de confianza, señor dirigente? Bueno, el cargo de confianza es solamente lo que es administración, pero lo que es de recursos humanos no es el cargo de confianza. ¿Cuál es la intención? Y debe ser un trabajador de acá nombrado del hospital. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se pretende con todo esto? Bueno, nosotros definitivamente estamos viendo de que no estamos de acuerdo. No vamos a aceptar la actitud que han tomado ellos y por lo tanto pues seguramente vamos a hacer una reunión y posteriormente estaremos viendo en una reunión qué es lo que vamos a determinar. Muy bien, pero esta primera medida de protesta ya es una advertencia. Sí, definitivamente nosotros estamos advirtiendo. De acuerdo. Ya en algunos puntos definitivamente se están comprometiendo, pero el punto que nosotros hemos solicitado no están dando solución. ¿Qué están solicitando puntualmente? ¿Eventualmente? El cambio, que no haya cambio definitivamente, que no haya cambio de funcionarios. Ese es el tema principal de nosotros y por lo tanto...